Baje ese rifle. ¡Quieto! Es usted, miserable y cobarde hijo de perro. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera que ver si pudiera. Yo he venido a matarle a usted. Bien, caballeros, solamente requiera una bala. Cuando la dispare, sacad vuestro revólver y matadle como el perro sarnoso que es. Cuando un buen pistolero se enfrenta a un número superior de hombres, siempre dispara antes sobre quien mejor la dispara. Oye, tengo una bala pa' meterte directamente en la cara. Legend Boy, deseen más cara, quitándose ese anti-fights. Porque yo no quiero nada fake, estamos original, my friend. Original, estéreo, sonándole en radio, estéreo. Tú sabes, hermanito, poniéndome un poco más serio. Meténdolo a criterio y yo no quiero que escuchen después que suenen los timbres como el rey misterio. No, como el mismo Undertaker. Te voy a enterrar, luego a desenterrar con mi lírica explosivamente. Y ya no tengo más nada que decir si tú eres un asquete hijo de puta, hermanito. No tengo nada, te repito. Pero lo poco que tengo está en mi mente. Eso es la riqueza más grande que tengo. Y es lo que te vengo a exponer en este momento. A callar el hocico, cierra el pico. Que vino y no que le hice y le meté. Y le meté, buco chico. Así que analíticamente, vine a pachar el culo a usted. No, sube más. El instrumental me pone loco un poco. Quiero tirarle toda la noche, pero es que solo dura como cuatro minutos, cinco minutos, nada más. Si fuera una hora entera, ¿cuánto usted yo tiraría? Bro, ya. Intentar las líricas, de la A hasta la Z, de la Z hasta la A. Y en medio que queda el culo soy yo sobre mi armario. Y yo vengo con un flow que viene destorzando a su flow y que de sicario. Yo no quiero escuchar nada si tú no viviste en mi vecindario. Te vi aforrado de madera, no quería ni salir a comprar la tienda. Y que cagadera, cágatelo con sorcioso, yo no sé. Pero lo único que sé es que sigo bajando botellas de rosés relajadamente. Yo no le meto en mente lo que haga usted, no. Sigo brillando más que un diamante. Para eso vine a esta tierra para ser cantante. Y mi sueño ya está casi relevante. En mi mente ya está puesto eso que veo adelante y cerca. Que casi lo toco a mis fanáticos que gritan, buco alzalándome los puños. Y yo cada vez que escucho este instrumental de son fuños. Algo que te va a tirar un cuñazo. Y hermano, yo no quiero a falsos que me den abrazos. Caso es el amigo en verdad y eso yo lo sé. Por eso es que al lado mío ya borré, ya borré a todo el carcet. Desde el 2019. Que es lo que el Legend Boy se mueve en la pista de un eterno 9. De Aria metiéndole todas allá directamente al Mario. Asistencia de vez en cuando, aunque no lo agradezcan. Sigo siendo yo el que da la mano. Mi hermano siempre mete la mano en el fuego. Por aquellos que siempre les dan apuñalada. Y sigo siendo, poco a poco haciendo, el hip hop. Dentro de mí naciendo y creciendo. Es lo que está sucediendo. Y falso en el negocio, bro. Dile que yo no quiero amigos nuevos, no. Sigo siendo el mismo yo, la misma voz. Rap, más nada. Yo, Legend Boy. Buen sus tres. O lo que quieras. O lo que quieras. Freestyle. Tú sabes que lo que es.